Creo que yo misma tengo que tener los pies en el suelo porque hoy estás aquí pero mañana no eres nadie en esto del deporte. Creo que llevo muchos años trabajando y que aún me queda muchísimo por trabajar para seguir ahí. Esto es un deporte muy duro, hay que entrenar mucho, los 20 km en marcha requieren mucho entrenamiento pero sobre todo es muy psicológico. Creo que mi cabeza es una de mis cualidades más positivas, creo que es la que me ha llegado hasta aquí. La marcha española es la prueba estrella y está dando grandísimos resultados, muchísimas medallas y parece que poco a poco se nos está dando un poco más de bombo. La verdad que en esta pista empecé yo a hacer mi deporte, el atletismo con diez añitos o así y empecé haciendo cross, carreras populares, de pequeños un poco lo que se hace. Actualmente vivo en Madrid, en el centro de altos rendimientos, Joaquín Blumen, desde hace tres añitos. Los mejores marchadores de España creo que están allí y soy muy afortunada de compartir entrenamientos con ellos, me han ayudado bastante y bueno espero seguir muchos años más compartiéndolos con ellos. Siempre echo de menos mi tierra, mi gente, mi playa y vengo cuando puedo, pero se me ha hecho fácil llegar allí, o sea, estar allí viviendo. Mi cuarto puesto en el último mundial el año pasado en categoría junior y a mí lo único que me supuso fue qué podría haber hecho para haber estado en la medalla. He hecho muchas cosas hasta llegar hasta aquí, pero podría haber hecho otras mejores o qué podría haber cambiado para haber estado ahí. Los juegos de Río de Janeiro del año que viene son un poquito pronto, pero aún así lucharé por intentar estar allí, pero ojalá pueda ir y coger un poquito experiencia para los de Tokio que serán que serán los míos.